Ya empezó la venta de 4 de julio en Furniture Land, enseguida de Michael's en Yuma. Sofas y loveseats, seccionales, comedores y recámaras. Todo marcado con un 20% de descuento y algunos artículos hasta con un 50% de descuento. Además, Furniture Land le ofrece 0% de financiamiento hasta por 36 meses. Esta venta del 4 de julio ya está en marcha. No se la pierda en Furniture Land, enseguida de Michael's en el Big Curve Shopping Center de Yuma.